Este domingo 29 de marzo el equipo de Uruguay venció a Las Puma un tanto a cero en casa de los generaleños. Esto deja a Las Puma y al equipo de Limón con 18 puntos en la tabla de posiciones seguidos de la UCR y de Carmelita con 17 puntos. La anotación de Jaikel Medina en el segundo tiempo cambió el rumbo del partido y le deja a Las Puma un trabajo fuerte para los próximos encuentros. Sí, tenemos esta semana de preparación para el partido allá contra Belén y hay que ir a morir en esa cancha porque no podemos perder más puntos. Dejamos entrar y por ahí nos meten el gol y eso no puede suceder. Bueno, ahorita lo más importante es la parte mental, eso es lo que tenemos que trabajar, el equipo está jugando bien, no se están dando las cosas, quedamos en una posición aún más incómoda, pero yo creo que el equipo tiene con qué, hay que corregir, hay que corregir errores, o sea, el muchacho entra, el primer balón que toca nos anota. El asistente técnico de Las Puma, Edgar Carvajal, reconoce que la falta de algunos titulares pudo afectar, pero se centra en que deben trabajar la parte mental del equipo y centrarse en mejorar y mirar hacia adelante. Bueno, yo creo que los muchachos que han estado cumpliendo la función de los que no están lo han hecho bien, lo han hecho bien, pero un equipo como el de nosotros, los jugadores titulares, pues son importantes y sí se nota un poco, claro que sí, nos hacen un poco de falta, pero bueno, no están y si no están, pues no podemos contar con ellos, eso es algo con lo que tenemos que tratar y pues hay que hacerle frente. ¡Gracias!